Hola, hoy vamos a preparar espárragos. ¿Te gustan los espárragos? A mí sí. Y bueno, primero vas a calentar el sartén con aceite de olivo. Y los espárragos yo los tengo con un poco de pimienta fresca, sal, también le eché sal con ajo, y les puse papitas, cebolla, y bueno, ya los tengo aquí desde hace un río. Y aceite de oliva, los bañé con aceite de oliva para que tengan mejor sabor, y los voy a poner en el sartén. Ya se está calentando, ya los vamos a poner. Y vamos a rascarle para que todo el aceitito con las especies se sientan. Te sugiero ponerlo a fuego lento. Y esta es una ensalada caliente que queda súper rica. Mira, aquí está la cebollita, pero se queda como en trozo, la voy a secar. Ok, los espárragos yo le corto la parte gruesa del espárrago, le corto la parte gruesa, y de ahí los parto en dos. O sea, ven los espárragos a todos. Pues aquí está la puntita del espárrago, y aquí está el tallito, pero al tallito ya le corté la parte más dura. Dura. También voy a hacer de comer estas chilejas de cerdo, que ya las tengo igual, con aceite de oliva, y especies. Cebolla y ajo. Los voy a tapar un momentito, para que se cocinen mejor, y mientras ya puse a calentar el comal, en donde voy a hacer las chuletas. Ok, ahora voy a colocar en el comal, las chilejas. Mezúntan y ajo. Bien. Ok, la pestaña. Una vez que me mupe, te poni una chilejas de cerdo. Tocok. He Bebe. ¡Señor. Añar ajo. Y ajo. Tocok. Mezúna. Espíritu. Fui. Tear. Cuocok. Una vez que tearbockas a. Primero las ponemos y le damos vuelta rápido como para sellarlas. Y ves como que se están pegando, le echas un poquito más de aceite. Ya las puse a fuego lento y una vez que se sellaron ya las volteas para que se empiezan a cocinar. Y vamos a secar como van los escárragos. Y los voy a volver a tapar un rato. Y le damos vuelta a las chuletas. Ahorita están con fuego lento, fuego bajito. Y ya cuando veamos que se están cocinando más, le subimos el fuego para que queden como doraditas. Y no te vayan a saber hervidas. Listo, estos escárragos ya están. Y ahora me voy a caer para acá las chuletas. Puedes ver que aquí hay un caldito. Bueno, se tiene que evaporar ese caldito. Y cuando veas que las chuletas comienzan a dorarse, es cuando le vas a apagar. Por ahorita siguen a fuego lento para que esté bien cocidita la carne. De tomar, hice agüita de jamaica. Y bueno, pues ahí siguen nuestras chuletas haciéndose. Sabes que se me acaba de ocurrir ponerle un poquito de jamón a esta ensalada caliente. Ahí vuelvo. Fíjate bien, vas a hacer el rollito de jamón. Y con unas tijeras limpias, las vas a recortar. ¡Aquí era buenísima! Y la dejo así porque así se cocina ya en lo caliente que está Y vuelvo a poner aquí esto Y ya le voy a subir al fuego Cuando empieces a ver este color es porque ya casi están Este es el color doradito que te digo Listo, ya ahorita se seguirá cocinando con lo que quedó caliente de aquí Y pues ya tenemos para la comida de hoy Chuletas Y ensalada caliente De espárragos con papita, jamoncito Y buen provecho